de la carta del apóstol santiago santiago siervo de dios y de jesucristo el señor saluda a las doce tribus dispesas por el mundo hermanos míos cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones ténganse por dichosos sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les dará fortaleza y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable si alguno de ustedes le falta sabiduría que se la pida a dios y él se la dará porque dios da a todos con generosidad y sin regatear pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen agitadas por el viento quien es inconstante e indeciso en su vida no recibirá nada del señor que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición pues se acabarán como las flores del campo porque sale el sol y con su calor quema las hierbas se caen las flores y se acaba su belleza así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas cuando me alcance tu compasión viviré señor antes de sufrir yo andaba extraviado pero ahora me ajusto a tu promesa cuando me alcance tu compasión viviré señor tú eres bueno y haces el bien instruyeme en tus leyes cuando me alcance tu compasión viviré señor me estuvo bien ser tu frío así aprendí tus mandamientos cuando me alcance tu compasión viviré señor más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata cuando me alcance tu compasión viviré señor reconozco señor que tus mandamientos son justos que con razón me hiciste sufrir cuando me alcance tu compasión viviré señor que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo cuando me alcance tu compasión viviré señor evangelio según san marcos en aquel tiempo salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole para probarle una señal del cielo suspirando profundamente dijo por qué pide esta generación una señal os lo aseguro no se le dará a esta generación señal alguna y dejándolos subió de nuevo en la barca y se dirigió a la otra orilla para probarle una señal y y y y y y